¡Gracias! Hola. Me llamo Ricardo García de Cáceres. Aunque todos me llaman Ratón. Pertenezco a una familia de banqueros de toda la vida. ¡Os llevan por gallinas! Nosotros hacemos que el dinero fluya y circule por la sociedad, somos completamente... ¡Indispensables! Y si no me creéis, dejar que os cuente lo que pasó el otro día. Vieja! Vengo a engrejar todo este dinero. Por favor, está usted en su casa. No me lije, ¿este banco bueno o no bueno? Y tanto, Lucy le enseñará las instalaciones para que vea que está en las mejores manos. ¡No puedo enseñamelo! ¡Cuánto dinero, en efecto! Tigo. Hola ratoncito mío. Puedo oler el dinero en efectivo a cinco kilómetros. Justo la cantidad que le debía a Salus. Salus es nuestro escultor particular. ¿Qué pasa? Haz unas obras un tanto... pintorescas. Ice, eres un amor. ¡Dejarme en paz! ¡Estoy creando! Soy Marilo, vengo a pagarte tu última... ¡Golfa! ¡Aquí tenéis! ¡El dinero que os debía! ¡Volverme a Sofía! Tener una cabra es la hostia. Tienes novia, tienes moto y tienes mascota. No me toques las pelas. ¡Gracias, gracias! ¡Te golpeaste! La próxima vez ella morirá si no pagas el cobre a tiempo, ¿eh? ¡Bah! Rápido hermano, el banco cierra. ¡Anderey! ¿Por qué pedimos prestado a banco para comprar faragoneta? ¿Por qué no robamos faragoneta? ¡No sea ridículo, Marios! ¡Namás robamos su cobre! ¡Penúa mierda! ¿Eh? ¿No tenéis pacharán? ¡Pacharán más de mil años! ¡Anda! Me llevo mi dinero a otro lado. ¡Tu dinero! ¡No se preocupe! Estará aquí en un... Segundo. ¡A la cacalla! Ahora estamos en paz. ¡Bah! Y así, amigos míos, es como todo el mundo pagó sus deudas con un dinero que circuló y fluyó de mano en mano hasta cerrar un círculo perfecto. Y si no lo habéis entendido, no os preocupéis, os lo canto como la Disney. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!